Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a platicar, vamos a hablar sobre las medallas potenciadoras, ya que en el video pasado algunas personas tenían dudas sobre esto. Intenté explicar lo más rápido que pude, pero este video se centra completamente sobre las medallas potenciadoras. Si tú ya sabes cómo va el tema de las medallas potenciadoras, puede que este video te funcione, puede que no, puede que aprendas algo más, puede que no. Y si tú no sabes cómo va de las medallas potenciadoras, igual puede que este video te funcione o puede que no. Pero bueno, antes que nada, hay que saber cómo conseguir estas medallas. Estas medallas se consiguen de dos maneras. Se consiguen a través de los puntos de temporada, que son estos puntos que vamos progresando cada vez que jugamos. Y acá te regalan, por ejemplo, te regalan este... Por ejemplo, en mi caso, el siguiente recompensa es una medalla, después unos tickets, otra medalla, otros tickets, otra medalla, un objeto potenciador, otra medalla, otro ticket, y así se va. Ya llega un punto en la temporada que ya no te regalan medallas, te regalan todo... Mira acá hay una medalla dorada, es dorada. Es difícil de conseguir, ya que hayas segura. Entonces, pues, vale la pena llegar a este punto. Ya cuando te regalan puro ticket, pues ya lo demás, pues... O sea, se agradece el ticket, ¿no? Pero pues ya no te sirve nada. Entonces intenten llegar antes de que acabe la temporada. Tienen 35 días a partir de donde se va grabando este video, para conseguir a este galado dorado. Y también se consigue con lo que vienen siendo los energipremios. Los energipremios, pues, está lo que son los artículos de moda, pero dan lo mismo desde la temporada 2, 3, dan la misma tintería. Entonces, pues, lo único que vale la pena son las skins, que son los atuendos, pero, pues, son los atuendos. Y si no los has conseguido, pues, puedes conseguirlos, pero hasta en la tienda los vendieron con los tickets de estos negros. Entonces, pues, yo creo que a este punto ya todos lo tienen. Hasta repetidos no han salido. Bueno, pero, pues, las medallas potenciadoras, acá tenemos las 151 medallas potenciadoras. Son 151. Recuerden que hace referencia al primer Pokédex. Y se puede conseguir tanto de bronce, que son estas de acá que están viendo. Estas de acá son de bronce. Tanto de plata y tanto de oro. Las de oro, obviamente, son las que todo mundo va a querer, pero son las que casi nadie va a tener ahorita, a menos que agarres y metas mucho dinero y tengas un montón de tanques de energía y cada vez que juegues consigas un tanque y, pues, un tanque es una medalla, entras así bajoarmeándolas, pero deberías meterle dinero. O, pues, como un simple servidor, pues, jugando a lo tonto y viendo que cuando tenga un energitanque, lo canjea y se haga una medalla cualquiera y, pues, ya la tiene allá. Como vemos, las medallas escalan en tres tipos. Bronce, plata y oro. Lo que pasa con esto es que potencia lo que son sus efectos. No digo que sea exactamente correcto lo que voy a decir, pero imagínense que... que... Vuelvasor... Ah, y recuerden que las medallas son de doble filo. O sea, te beneficia, te potencia una cosa, pero te quita otra. Siempre es así. Siempre te va a dar algo y te va a quitar algo. Ese es el problema de las medallas. Pero, bueno, imagínense que... Vuelvasor te da en este nivel, es un ejemplo, 20 de salud, pero te quita 10 de defensa. Cuando sea de plata, te va a dar 25 de salud y te va a quitar 12 de defensa. Cuando sea de oro, te va a dar 30 de salud y te va a quitar 15 de defensa. Vamos a ponerlo así. Entonces, pues, ya ven que cuando van mejorando la medalla, les va a dar un mejor beneficio. Pero, obviamente, nosotros no decidimos cuál es mejorar. Todo es al azar. Y para mejorar la de bronce a plata, necesitamos 3 medallas de bronce. Y para mejorar de plata a oro, necesitamos 3 medallas del mismo tipo. O sea, necesitamos 3 Vuelvasor de bronce para mejorar a plata. Y 3 Vuelvasor de plata para mejorar a oro. Ya de oro, pues, ya no importa. Ya no tiene mejora. Así que si tienen 3, pues, ya tienen 3 nada más. Y, pues, bueno, acá están... Estas son mis medallas potenciadoras. Yo tengo 66 de 151. Y, bueno, y como ven, tengo una de plata, unas de bronce. Por ahí tengo una de oro. Yo, en los videos que extraiga de algunos Pokémon, les voy a decir que más o menos tal vez se puedan crear con las medallas potenciadoras. Varias opciones les voy a dar. Yo no les voy a decir necesitan un Charizard, un Charmander, un Blast, porque yo ni siquiera los tengo y tal vez ustedes tampoco lo tengan. Si los tienen, adelante. Entonces, ustedes seleccionen las medallas que tengan, si es que van a utilizarlas, porque ya tienen la opción de no utilizarlas. O sea, si no lo utilizan, no pasa nada. Solo no reciben algún beneficio pero tampoco les quitan algo. Pero si las utilizan, van a recibir algún beneficio y les van a quitar algo. Entonces, ahí ya depende de ustedes si las utilizan o no. Entonces, yo les voy a decir una recomendación de que más o menos buscar. Entonces, ustedes ya decidirán de que, ah, bueno, sí tengo. Ah, bueno, no tengo para hacerlo. Bien, entonces, pues esas zonas que yo tengo en posición, en realidad. Ahí están mi Rai Chu dorado. Y ya, pues nada, tengo como tres doradas. Y no tengo ninguna para subir para mostrarles, pero en teoría, por ejemplo, en vez de decir, tengo, allá en la parte de abajo, dice que tengo dos de bronce de tres para subir a plata. Si tuviera eso, las tres de bronce, les doy a combinar a plata. Y me va a decir que subir a plata, hay una probabilidad de 100% de subir. Y te va a costar 100 de oro. Entonces, de las que sí, ya tu medalla es para convertir a plata. No sé si eso se desgaste para 100 de plata que bajes la probabilidad de 100% o para de plata a oro la probabilidad de baje porque nunca he convertido yo en una de oro. Pues bueno, esta es mi página de medalla potenciadoras, vamos a decirlo así. Es mi set. El set que estoy mostrando a continuación es el que yo utilizo para Cinderace. Aparte de las medallas, tenemos también unos efectos potenciadores. Medalldex, que es como que las medallas, el Pokédex de las medallas. Aquí puedes ver las medallas potenciadoras de Pokémon que has conseguido. Las medallas de cada Pokémon se muestran juntas independientemente de su nivel. Puedes filtrar las medallas potenciadoras según el nivel y color efecto, no nos interesa eso. Si tienes medallas potenciadoras repetidas, puedes combinar la medalla de bronce para crear la de peta, medalla de peta para crear la de oro. Tened en cuenta que se necesitan monedas a Egos para realizar este proceso. O sea, 100 monedas. Combinar medallas potenciadoras no siempre da resultados si el proceso no se lleva a cabo. Con éxito, conservarás medallas que intentaste combinar, pero no se devolverán a bueno. Entonces no se pierden las medallas. Entonces no hay riesgo es intentar hasta que caiga, hasta que se transforme. Los efectos de las medallas potenciadoras de Pokémon. Las medallas potenciadoras de Pokémon pueden tener distintos colores y efectos. Equipar las medallas del mismo color, pero distinto Pokémon hará que los efectos sean mayores. O sea, si nosotros agarramos, en este caso, por ejemplo, Rapidash es roja, Charmander es rojo, Charizard es rojo, tenemos del mismo color distintos Pokémon, significa que los efectos que me están dando son mayores, son más potenciados. Puedes equipar 10 medallas potenciadoras de Pokémon como máximo y sus efectos dependerán de las combinaciones de colores. Ahorita explico los colores, pero ya lo expliqué en el video pasado. En esta pantalla puedes ver los efectos que otorga cada color, así como las medallas de cada uno de los seres recomendados. En la selección les he recomendado encontrarás combinaciones que te podrán servir y están ordenados por color y por efecto y dependen de las medallas potenciadoras de Pokémon que tengas actualmente en tu posesión. Ahorita vamos a ver el ser recomendado que no he visto para nada. Yo solo hice personalmente a mi gusto y colores. Colores porque ya saben los efectos. Antes que nada, vamos a ver los de los colores. Los de los colores son estos que vemos acá, en realidad. Estos que vemos acá, que ya ven que está... Bueno, yo veo naranja, pero según el juego es marrón, rojo, morado y azul. Cada vez que nosotros pongamos algunas medallas que sean del mismo color, nos va a dar un beneficio extra. Que ese beneficio yo siento que es el objetivo que hay que intentar alcanzar con el ser. No lo que nos da las medallas, sino los colores. En ese ser predomina lo que es el marrón, según el juego. Yo veo naranja. Tenemos estos de marrón, pero vemos que algunas medallas como el Poliwork nos da dos colores, ya tanto marrón como azul, por eso es que tengo el azul allá. Cuando los colores que nosotros combinemos pues es el efecto principal que queremos que nos dé. En este caso, el marrón predomina lo que es el ataque. Bueno, vamos a ir uno por uno. Las verdes, lo que va a hacer es que nuestro ataque especial aumente en porcentajes. Si tenemos dos medallas en el set verdes nos va a dar un 1%. Si tenemos cuatro medallas verdes nos va a dar un 2% de ataque especial extra, o sea, en base a nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos 10 de ataque especial es nuestro Pokémon y aparte nos va a dar con dos medallas el 1%, si vamos a tener 11 de ataque especial. Si tenemos el 2% vamos a tener por ahí de 12 y si nos da el 4% vamos a tener por ahí de 16, 15 más o menos. Hay que sacar las cuentas porque es un porcentaje de todo y todo dependerá de cuánto ataque especial tengamos tanto en base de Pokémon tanto con los objetos equipados porque recuerden que los objetos equipados también potencia lo que vienen siendo nuestras estadísticas. Entonces, el verde nos va a dar ataque especial extra. El amarillo nos va a dar velocidad de desplazamiento al no estar en combate, es decir, una piedra pomés y esto nos aumenta con 3 medallas del 4% y 5 medallas del 6% y 7 medallas del 12%. Algunas medallas potenciadoras te van a pedir más medallas que otras. Por ejemplo, las marrones te piden 6 pero la maría te pide 7 el rojo te pide 7 el morado te pide 6 entonces algunas el tope va a ser 6 y otros 7 pero el de 7 no va a pasar hasta el momento. La roja te va a aumentar la velocidad de ataque y vas a pegar más rápido en porcentaje 3 medallas 2% extra 5 medallas 4% extra 7 medallas 8% extra La azul normal te va a dar defensa adicional 2% 4% y 8% La blanca te va a dar lo que son puntos de salud adicional para tener más vida te va a dar más 1% 2% y 4% todo es en porcentaje nada es fijo. el tiempo de recarga menores es decir vamos a tener más rápido nuestras habilidades en menos 1% 2% y 4% esta negra es buenísima pero pues es muy difícil conseguir aparentemente el marrón nos va a dar lo que es ataque adicional más 1% 2% más 4% el set que tengo atrás que les voy a mostrar el que está enfocado al marrón con mis medallas claro no serán mis medallas que ustedes deben de tener pero pues aún así yo busqué quizás marrones para conseguir este efecto me da un 4% extra es decir yo que uso este set con cinderace pues me está dando un 4% del ataque pase que ya tiene o sea del ataque que ya tiene aparte de con los objetos equipados entonces pues es un bujo la morada me da defensa especial adicional más 2% 4% y 8% la rosa me da duración de restricciones las restricciones hay que recordar que vienen siendo cuando nos duermen cuando nos envenenan cuando cuando nos dejan con quemadura cuando nos congelan nos redentizan todo eso son restricciones la quemadura 3 segundos te va a durar 2.90 segundos una cosa así entonces pues si va jugando las restricciones pues ya depende mucho de cuál es la estrategia o habilidad que ustedes quieran ponerle al Pokémon obviamente esto va también muy de que es mi manera de jugar yo lo uso así porque yo le puedo decir no es que con este Pokémon yo les recomiendo este ser este ser este ser y tú se les diga no es que ahorita ya hay mucho piranita duraludón están night y estos todos me ralentizan me espunean me dejan inmóvil me están pegando en área con fuego me están quemando entonces yo prefiero mejor llevar reducción de restricciones adelante puedes llevarlo y azul marino pues la velocidad de carga de medidor de un night baja o sea tenemos nuestro movimiento y un night más rápido entonces esto es de menos 1% 2% y 4% bien en este set como les digo está enfocado en darme ataque adicional y como secundario también tengo que me dé velocidad de ataque porque así ya les viene bien entonces tengo que me da ataque y me da lo que es velocidad de ataque también me da como bonus porque por allá en el nido se me escapa unos morados y pues no tenía más como llenar el set entonces pues le puse que me diera también lo que es este efecto morado que es defensa especial más 2 porque por qué no si puedo tener uno adicional pues lo tengo y para crear más páginas pues vamos acá eso me dijeron porque yo no sabía hacerlo vamos a hacer personalizado 2 o 3 y se puede desbloquear un cuarto por 5800 monedas que es carísimo es carísimo pero pues bueno y por ejemplo vamos a darle a usar vamos a crear un nuevo set en este caso voy a crear un set personalizado para espión que hace que planeo subir después y vean acá te dice de qué quieres hacer en ese personalizado te dice que es crear para puntos de salud para ataque para ataque especial para defensa para defensa especial te han equipado las medallas potenciadoras que deseas que tiene el set completa de resto manualmente ah es que no tengo no tengo tantas entonces que quieres hacer yo para espión esta de ataque especial la veo muy bien recuerden que espión es un atacante que pues no es un DPS depende mucho de sus habilidades espiones como un knight es tipo atacante de largo alcance pero escala con lo que es este no escala empieza es su daño no con DPS o sea no es daño por segundo es con sus habilidades entonces mientras más daño tengamos nuestras habilidades y mientras más rápido tengamos las habilidades más daño vamos a hacer entonces ataque especial combinado con lo que viene siendo reducción de enfriamiento le viene bastante bien a espión entonces puedo poner así y listo el juego automáticamente ya me hizo lo que es mi set personalizado y como vemos el set está enfocado en ataque especial que tengo ataque especial más 4% en lo que es este como efecto base también tenemos lo que viene siendo tiempos de recarga que les digo viene bastante bien pero el tiempo de recarga necesita medallas negras cosa que yo tengo pocas creo que tengo 3 que son las que me puso y aparte adicionalmente me puso una medalla por hengar para para la defensa especial pero este efecto no está activado porque dos medallas moradas para que se activen entonces como me queda un espacio acá yo puedo meter una morada entonces vamos a buscar una morada por ejemplo esta de la kazan acá pero vamos a ver que hace a la kazan porque cada medalla hace aparte otra cosa y esto nos puede afectar también en la bui entonces por ejemplo vamos a ver que hace a la kazan a la kazan de el cadabra te da más 2.4 de ataque especial pero te quita el índice de golpe crítico yo lo veo bastante bien no recuerdo si hay unas habilidades escalan en crítico pero con esto no nos interesa tanto que un criticazo entonces pues yo puedo bastante bien sacrificar lo que viene siendo este el índice de golpe crítico que aumenta ataque especial y aparte al equipar también se va a activar inmediatamente el efecto de que me está dando defensa adicional como ven acá me está dando lo que es de la defensa especial perdón en más 2% porque asistió el efecto y ahora cada medalla hace cada cosa es lo que tienen que ustedes plantearse cuando vayan a hacer su set eso es un set recomendado pero ustedes si van en una medalla pueden decir tal vez esta no me gustó tanto tengo una mejorcita acá adelante pueden cambiarla ¿por qué? porque como vieron en cadabra es lo que les digo es una moneda de dos caras cadabra te da ataque especial que a Esfiel le viene como anillo al dedo pero te quita el índice de golpe crítico a Esfiel no me interesa que tenga golpe crítico entonces pues ahí es lo que me está restando pero es algo que no me afecta a mí pero hay unas cosas que se te van a afectar por ejemplo el el Whipping Bell te da menos 50 de salud recuerden que Esfiel es un atacante significa que por si ya tiene la vida poca vida ahora me están quitando 50 más para aumentarme el ataque el ataque a Esfiel lo máximo que le puede beneficiar es tal vez en sus ataques básicos pero nosotros buscamos hacer daño con las habilidades entonces acá esta no me llama tanto la atención me estás quitando vida y me estás subiendo algo que no me interesa entonces esta podría cambiar pero no sé si tengo más verdes hay que igual ajustarnos a lo que tenemos por ejemplo Ivasor me está dando menos 3 de defensa y me está dando ataque especial más 1 me está dando daño pero te está diciendo que vas a recibir también daño hay que tener cuidado en eso yo lo veo bien porque yo soy una persona que intenta mantener mucho su distancia y no pegarse a muchos de los enemigos cuando vuelves de distancia entonces si yo tengo cuidado puede que esto ni me afecte pero hay que tener cuidado porque se dan su hacer ahora un general contra ti y te va a destruir Ivasor me está quitando puntos de salud y me está dando ataque especial yo digo está bien acá no como no como el Wimpe ¿cómo se llama? Wimpewood Wimpewood se me va el nombre acá me está dando ataque pase pero vuelves de azul me está dando ataque especial acá es el sacrificio de vida yo si lo veo pasable Bedrill me está dando menos vida pero me está dando también defensa especial yo no lo veo tan bien allá porque prefiero tener más vida para intentar aguantar todo pero como es una negra pues yo digo bueno se queda se queda de hecho si hubiera puesto otra negra hubiera tenido defecto de 5 no había visto que tenía 4 negras pero creo que no tengo más negras entonces lo revisamos rápidamente Gengar me está dando me está quitando ataque veo si no me está quitando ataque y me está añadiendo velocidad de despeciamiento yo lo veo perfecto no buscamos el ataque buscamos el ataque especial con espion Wider me está quitando defensa y me está agregando defensa especial esta la veo muy X tanto puede estar cuando no tal vez que tengo más verdes porque eso es recomendado yo no elegí pero ustedes pueden ir personalizando poco a poco Caterpie me está dando puntos de salud más 40 y defensa más 4 Subat me está dando me está quitando velocidad de ataque me está dando velocidad de desplazamiento y yo quería decir no Grimer me está dando puntos de salud y me está quitando ataque y entonces todas estas medallas de acomiación pasa acá al efecto actual el efecto actual me dice en total te estamos quitando 110 de salud te estamos quitando 3.2 de ataque y te estamos quitando 2 de defensa pero a cambio te estamos dando más 6 de ataque especial más 6 de defensa especial más 63 de desplazamiento y el índice de golpe crítico te lo estamos quitando y por ejemplo esta que no me llamó tanto la atención podemos quitarla nosotros y buscar una verde vamos a buscar una verde una verde que nos llame la atención creo que en repetidas no sé si cuenta de efectos si 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 cuenta de defecto pero no sé por qué me sale en rojo el ataque especial en la parte de atrás vean cómo cambia la medalla el cambio de rojo significa que me está afectando en el ataque especial a ver en base tengo 6 pero si yo equipo no sé por qué me salía negativo ahora sí ya me sale en positivo me debería estar añadiendo en la parte de acá atrás en el efecto de actual vemos que cada vez que yo pongo una medalla me dicen que me está aumentando o que me quita por ejemplo acá me está aumentando uno en defensa y me está quitando ataque especial nosotros buscamos que nos aumente ataque especial porque esta de esta este no me convence tanto no quiero ataque no quiero ataque me quita vida aparte entonces vamos a ver por ejemplo esta de executo perdón este me está quitando defensa pero me está aumentando también el ataque me quita ataque especial por defensa entonces yo creo que voy por esa esta me da más 7.8 me quita salud pero momento ataque y esa me da también más 7.8 pero me quita defensa especial yo creo que voy a tirar por la defensa especial para no perder tanta salud y tenemos el mismo efecto si estoy quitando una medalla dorada pero es una medalla dorada que los beneficios no me sirven entonces pero me quedo con la de bronze no hay problema y con esta de cada ahora vamos a ver si la podemos quitar y agregar otra negra porque no sé si tengo otra medalla entonces vamos acá cambiamos a negra a ver si tengo otras negras de hecho podría crearme una buoy de reducción de enfriamiento pero igual no estaría nada mal vemos que esta ataque defensa especial no me interesa ataque velocidad de desplazamiento tal vez solo para activar el efecto potenciador puntos de salud y menos este puntos de salud y menos ataque esta tal vez me interese no tengo ningún vaipión no no tengo ningún vaipión esta me daba ataque esta me daba ataque es que ese problema es que hay que checar todo por ejemplo defensa ataque especial no se queda salud ataque especial y se queda había una por acá que no me llamaba tanto la atención defensa y defensa especial mire lo que podemos hacer es quitar esta añadimos esta es por eso que no se ha recomendado no me gusta tanto agregamos un vaipión que es negra y verde entonces me va a dar el potenciado de verde y aparte tengo el segundo buffo de reducción de enfriamiento que es tiempo de recarga menos 2% porque tengo 5 negras y tengo 6 verdes y aparte me queda es fácil para otra entonces puedo regresar a cadabra que cadabra me daba un buff me daba pues a otra pasiva de las moradas de defensa especial extra y aparte como se llama donde esta es cadabra cadabra y aparte me daba este ataque especial como pueden ver acá me quita me quita ese golpe crítico que no me interesa y me aumenta ataque especial y aparte ya me da ese efecto entonces ya tengo el efecto verde que es ataque especial adicional el efecto negro que es reducción de enfriamiento en 4% tenemos nivel 2 y aparte tengo el murado entonces así funciona el set de medallas potenciadoras entonces cuando vaya a la partida espion va a tener menos 30 de salud va a tener menos 6.4 de ataque va a tener una defensa de más 1 ataque especial de más 7.8 velocidad de desplazamiento de más 63 índice de golpe crítico en menos .5 y aparte en porcentaje va a tener más 4% de ataque va a tener menos 2% de recarga y va a tener lo que es este de más 2% de defensa especial así es como funcionan los sets de medallas potenciadoras sé que el video es un poco largo demasiado largo lo siento pero quería explicárselos para que lo entiendan así es como como podemos crear más o menos nuestro set y ya depende de ustedes que Pokémon quieran llevar para lo que es este de a partida pues crear su propio set si ustedes buscan por ejemplo que Gengar por ejemplo Gengar que puede llevar de este set sin ningún problema porque nos aumenta bastante de ataque especial o ya saben que ustedes Gengar mientras menos mientras más reducción de enfriamiento tenga su habilidad es más destructivo es Gengar entonces si ustedes quieren llevar priorizando las negras se puede si ustedes quieren llevar priorizando las verdes con Gengar se puede con Espion si quieren priorizar también las negras se puede o si quieren priorizar las verdes se pueden con Cinderace pueden priorizar lo que es el ataque o velocidad de ataque y ya dejar el secundario y el otro se puede entonces hay muchas combinaciones yo te puedo decir lleven estas estas medallas específicamente porque si las llevan van a ganar no porque ustedes pueden que no las tengan o ustedes pueden que tengan todas estas en doradas y yo apenas las tengo de bronce entonces pues yo no les puedo aconsejar exactamente llevar estas yo les puedo intentar aconsejar cual efecto buscar y más o menos crear el set pero esto ya dependerá de ustedes que suerte tienen porque son al azar conseguirlas y que tantas tienen es bueno para no hacer más largo este video porque ya duro casi media hora una explicación voy a ver que puedo cortar y que no pero es algo que tenía que explicar y pues espero que se haya servido pero nada espero que les haya gustado este pequeño video espero que hayan entendido las medallas potenciadoras para que van de que sirven y pues nada tal vez puede haber explicado un poco más rápido pero ya saben que yo me pongo a hablar y no me callo espero que les haya gustado hayan aprendido algo si tienen algunas dudas comentarios déjenlos abajo y los estaré leyendo contestando y pues nada nos vemos en el siguiente video chao chau